Así de fácil es inscribirte a los cursos cortos gratuitos de Senatik, el programa impulsado por el Ministerio TIC y la OIT que ofrece formación gratuita en más de 70 cursos cortos con certificación internacional en habilidades digitales. Solo debes seguir estos pasos. Primero, visita nuestra página web www.mintic.gov.co y busca el banner de Senatik. Segundo, busca la pestaña cursos cortos y luego haz clic en inscríbete. Tercero, a continuación completa el formulario de inscripción con tus datos personales. Ojo, es muy importante que toda la información sea correcta para poder recibir tu acceso a la plataforma. Cuarto, después de enviar el formulario, recibirás un correo electrónico con tu usuario y contraseña para acceder a la plataforma Coursera. Quinto, comienza tu formación. Con tu usuario y contraseña, accede a la plataforma Coursera. Una vez completes el curso, podrás descargar tu certificado que acreditará tus nuevas habilidades digitales. Y eso es todo. Así de fácil es inscribirse a los cursos gratuitos de Senatik. No pierdas esta oportunidad de mejorar tus habilidades digitales y avanzar en tu carrera. Te esperamos.